Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Bienvenidos a la cuarta entrega del especial de la biblioteca del 19 al canal de YouTube. Nuestro propósito con este especial es contarles sobre algunos libros y documentos impresos que por su impacto social, político, ideológico y cultural hicieron historia en la sociedad colombiana del siglo 19. Lo más importante es que están a su alcance en el catálogo digital de la Biblioteca Nacional. Bienvenidos. Las diversas formas de la literatura reflejan los cambios en las valoraciones de la sociedad. El estilo, el formato y los temas dan cuenta de las esperanzas o las frustraciones que sienten los autores frente a los acontecimientos que aparecen ante sus ojos. Ello fue especialmente válido en un siglo tan diverso, tan convulso e incluso tan contradictorio al tiempo que fundacional como el 19. De ese periodo destacaron el romanticismo, el costumbrismo y el modernismo. Con el romanticismo, autores como Jorge Isaac se refirieron a los sentimientos de libertad, al tiempo que valoraron la ensoñación bucólica, las tradiciones y el espíritu nacional. Las obras, por lo general, demostraron la gallardía e incluso el altruismo de los personajes populares que construyeron la patria y le dieron significado a la nación. Por su parte, las obras costumbristas demostraron una gran preocupación por lo cultural, lo social y lo político. Se encargaron de hacer descripciones densas sobre los lugares, los paisajes y sobre todo los comportamientos de los sectores populares. Su postura fue mucho más crítica, bien sea por las injusticias acometidas por los poderes políticos o por los vicios populares y los atavismos psicológicos que impedían el desarrollo de la sociedad. Fue un estilo literario a veces pintoresco, pero con tintes pedagógicos y de análisis social. Su irrupción habla sobre las consecuencias no tan satisfactorias de la vida republicana y en este estilo destacaron autores como José Eugenio Díaz. Finalmente, el modernismo literario representa un agotamiento de los intelectuales ante los dramas y conflictos decimonónicos, penurias provocadas por razones a veces sin sentido. Ante un siglo tan cargado de guerras, autores como José Asunción Silva prefirieron temas mucho más profundos e incluso abstraídos de la realidad política. El sentido de la vida después de la muerte, la introspección, las frustraciones personales, la valoración del ser y los mundos imaginados fueron grandes aspectos humanos que se abordaron en este estilo literario. Además, con el esfuerzo por viajar a los recovecos de la mente, se le apostó a creaciones literarias alejadas de las normas estilísticas y gramaticales de las letras europeas y se creó un estilo latinoamericano propiamente dicho. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que toda indagación histórica tiene lo suyo. En esta cuarta entrega del especial de la Biblioteca del XIX al canal de YouTube, analizaremos cinco autores románticos, costumbristas o modernistas que hicieron historia con sus obras, a través de las cuales es posible reconstruir la desesperanza, la ilusión y la nostalgia del siglo XIX. La primera a la que nos referiremos es sin duda María, del escritor vallecaucano Jorge Isaacs. Se trata de una novela romántica que describe la sociedad hacendataria del Valle del Cauca en las medianías del siglo XIX. La historia se centra en el amor puro de María y Efraín, dos primos que son separados por distintos motivos, los estudios, los viajes y la muerte. La obra sostiene un tono altamente melancólico y se inscribe dentro del romanticismo decimonónico. Las diversas situaciones presentadas son de gran interés sociológico porque permiten comprender cómo asumían e idealizaban el amor las personas del siglo XIX y cómo las élites regionales, con sus tradiciones, creencias y comportamientos, tuvieron la posibilidad de conectarse con distintas partes del mundo. La segunda obra que les queremos recomendar es Cantos populares de mi tierra, del poeta momposino Candelario Obeso. Fue hijo natural de un hacendado y su criada afrodescendiente, María de la Cruz Hernández. Murió en Bogotá en 1884, a los escasos 35 años de edad, al parecer por un suicidio. En 1867 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió ingeniería y derecho. Además, se destacó por sus labores de periodista, poeta, pedagogo y político. En 1877, Obeso demostró que la identidad colombiana iba más allá de los cánones de las élites blancas y con su obra reinsertó a las comunidades negras en la cultura. Describió y representó el mundo material y las creencias de los bogas del río Magdalena, encargados de remar para transportar a los pasajeros y a las mercancías en los champanes. Hizo un notable esfuerzo por reconstruir la manera en que hablaban los trabajadores de las riberas, pues comprendió que sus formas de expresión eran reflejos de sus experiencias y visiones sobre el mundo. Llevó a cabo su apuesta en una época en la que se consideraba que la gramática y el purismo del lenguaje eran mecanismos válidos para expresar los sentimientos nacionales. La tercera obra que les queremos recomendar es El alférez real, del escritor vallecaucano Eustaquio Palacios, publicada en 1886. Aborda el romance entre un huérfano pobre llamado Daniel, quien recibió educación de las comunidades franciscanas, e Inés de Lara, portocarrero, su patrona en la hacienda Cañas Gordas. La historia se sitúa entre 1789 y 1792 y reconstruye el ambiente social y político de los últimos años de la colonia en la ciudad de Santiago de Cali. Así, es posible conocer la vida dentro de los conventos, cómo se celebraban las fiestas y, en general, cómo fue la vida en las haciendas del Valle del Cauca. El autor se apoyó en importantes documentos de archivos notariales y parroquiales para plantear el escenario de su historia. Gracias a ello, presentó una sociedad marcada por las diferencias de clase y el distanciamiento social y racial, incluso legitimados en términos legales, los cuales fueron importantes mecanismos para decidir la suerte de los amores furtivos. La cuarta obra que les recomendamos es Intimidades, de José Asunción Silva, un cuadernillo que le obsequió a su amiga Paca Martín en 1889 y en el cual estaban escritos distintos poemas de su juventud. Una copia de este documento solo se conoció hasta 1977, cuando fue donada a la Biblioteca Nacional de Colombia por el intelectual Germán Arciniegas. La obra está compuesta por escritos elaborados por Silva entre los 14 y los 18 años e incluye 59 composiciones. Allí destacan temas bastante lúgubres, misteriosos, espirituales, oscuros y hasta tormentosos. Le escribe a la muerte, al alma desprendida del cuerpo, a los amores no correspondidos y a mundos extraños, lo que demuestra que desde muy temprano al poeta bogotano le preocuparon los temas del más allá, los amores ensombrecidos y las pasiones ocultas. Finalmente nos referiremos a Manuela, de José Eugenio Díaz Castro, una de las novelas más importantes del siglo XIX. Se publicó por entregas en el periódico El Mosaico desde 1858 y luego salió completa en París en 1889, después de la muerte de su autor, Oriundo de Soacha. La novela cuenta la historia de Don Demóstenes Bermúdez, un joven ilustrado que viaja a una de las zonas de tierra caliente cercanas a Bogotá, y Manuela, una joven campesina de unos 17 años que vive en una región dedicada al cultivo de caña. Más allá de la relación entre los dos personajes, la narración presenta las diferencias de vida entre las élites de la capital y las personas de las zonas de menos altitud. Díaz va narrando las costumbres, las condiciones de vida de los sectores rurales, pero sobre todo muestra cómo se desempeñó la sociedad republicana fuera de las ciudades. Con dichos contrastes, la novela señala que las diferencias y facciones políticas recurrentes del siglo XIX fueron ocasionando persecuciones, abusos de poder y corrupción en las zonas alejadas de los grandes centros de poder. Se trata de un maravilloso documento que permite ver cómo se van comprendiendo los sucesos de la república en sus momentos fundacionales. La literatura es una maravillosa fuente para acercarnos al pasado, porque allí se condensan las experiencias, realidades, ideas y aspiraciones de nuestros antepasados. De manera general, podemos ver que las obras del siglo XIX reflejaron varias preocupaciones de una sociedad que empezó a reconocerse a sí misma. Se esforzó por identificar y describir los paisajes, los territorios y las personas que habitaron la nueva república. Esperamos que hayan disfrutado esta cuarta entrega del especial de la Biblioteca del XIX al canal de YouTube, centrada en los autores románticos, costumbristas y modernistas de la Colombia decimonónica. Les recordamos que en el blog 50 de la historia detrás de los libros sobre el desafío del reconocimiento, lucha por la ciudadanía de los afrocolombianos en el Caribe, del profesor Jason McGraw mencionamos el caso de Candelario Obeso. En la cajita de descripción les dejamos ese enlace, así como los vínculos a las fuentes primarias relacionadas en esta nota y que se encuentran en el repositorio digital de la Biblioteca Nacional. Los esperamos próximamente con el quinto blog de este especial referido a las constituciones políticas del siglo XIX. Los invitamos a suscribirse al canal La Historia detrás de los libros y a darle like a esta nota si fue de su agrado. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!